Todo soy marinero Todo soy marinero Soy capitano, soy capitano Para bailar en la banda Para bailar en la banda Se necesita un poco de gracia Un poco de gracia Y va 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 Con ti seré, con ti seré, con ti seré Bailar en la banda Bailar en la banda Bailar en la banda ¡Vamos! 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 ¡Vamos!